Vamos a saludar ahora a la doctora Marta Brea, ella es médica pediatra, pero a su vez precandidata, concejal Marta Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí en la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Hola Rodolfo, hola Claudio. ¿Qué tal? Buen día. Por más que seas precandidata, no podemos dejar de mirarte como médica pediatra, Marta, y pedirte un análisis de lo que está ocurriendo, bueno, con la pandemia, no solamente con los chicos, hace un ratito hablábamos con la doctora Iparraguirre, algo que seguramente en tu historia médica nunca habías vivido, obviamente. No, por supuesto, esto fue nuevo para nosotros, para todos, esto es un momento de crisis que hemos pasado como sociedad, y bueno, nos está dejando muchas enseñanzas, espero que podamos aprovechar todo esto que pasó durante la pandemia, con la mirada diferente de la vida que vamos a tener después de esto, o ahora que ya vemos alguna, vislumbramos alguna lucecita al final del camino. Justamente en materia de lo que tiene que ver con pediatría, evidentemente también a lo largo de la pandemia ha ido cambiando un poco la mirada al respecto, ¿no? Sí, en realidad fue una pandemia que felizmente no nos tocó tan de cerca en el área pediátrica, de todas maneras el empezar a poder vacunar a los niños, esto fue muy importante, nos trajo un beneficio importante el protegernos en boca y nariz, trajo muchísimas menos enfermedades respiratorias en los niños y muchísimas menos internaciones, esto nos favoreció de alguna manera en cuanto al cuidado de la vía aérea. Marta, ¿qué te consultan los papás, qué te consultan los padres de los chicos ante esta situación? Yo casi no recibo ahora consultas de los papás. Pero las informales, digo. Como estoy retirada hace ya algo más de dos años, no recibo las consultas, te diría que en este momento recibo consultas de adultos mayores más que de los papás, estoy haciendo seguimiento de personas, el seguimiento telefónico de personas con coronavirus mayores de 60 años. ¿Ah, te ha tocado hacer ese trabajo? Sí, me ofrecí porque la persona que lo estaba haciendo entraba en licencia por maternidad, y bueno, ya quedó, yo tengo tiempo disponible, me gusta hacer algo por los demás, siempre me gustó, así que bueno, yo hago el seguimiento de aquellas personas que, como decías recién, no tengan su médico tratante, no tengan seguimiento de algún profesional, y que pertenezcan a todo lo que es Tandil Centro, porque aquellas que pertenecen o que se asisten en los centros de salud comunitaria, el seguimiento lo hacen desde salud comunitaria. Entonces, mis consultas son más que nada a ese nivel, son de adultos muy mayores. ¿Y con qué te has encontrado en ese contexto, Marta? Bueno, me he encontrado con muy buena aceptación por parte de la vacuna, son muy poquitos los que no están vacunados, de las personas que yo llamo, se nota mayor complicación en aquellos que no están vacunados, no estoy diciendo ninguna novedad, se nota muy buena aceptación en cuanto a la llamada, es como que la están necesitando, pero se hace complejo. Yo estoy llamando todos los días, y este seguimiento, simplemente para ver si necesitan algo. ¿A cuántas personas llamás por día, Marta? Y he llegado a llamar más de 30, en este momento estoy llamando 12 personas. Pero eso varía, varía porque hay momentos en que me inscriben 6, 7 personas en un mismo día. Ahora, quiero que sepan, las personas que están escuchando, que llamo a adultos mayores de 60 años, porque ellos me dicen, mi hijo está con coronavirus y nadie lo llamó. No, no, no es mi función, digamos. Si no tendríamos médicos para llamar a 400 y algo de personas que tenemos con coronavirus en este momento. Lo que sí sirve esta llamada, porque en el caso de que notemos aún telefónicamente algún síntoma que nos preocupa, yo trato de hacer la llamada al sanatorio, clínica u hospital, depende del caso, para que lo estén esperando en la guardia, sepan que esta persona va con coronavirus, que tiene tal edad, que tiene tal comorbilidad, y eso les aliviana mucho el camino. Correcto. Y estos grupos que, bueno, está usted llamando a estos pacientes, evidentemente con distintas situaciones, pero básicamente son pacientes que están aislados solos, que son parejas que tienen que estar aisladas porque tienen la enfermedad los dos, ¿cuáles son los cuadros? Sí, en general a los que están solos son los que más me preocupan, ¿no? Más de una vez les acerco el saturómetro, si es que me considero necesario. Hay familias completas que están encerradas. Yo sigo al abuelo, pero hay cinco personas que viven en la misma casa, así que el seguimiento se hace a todo el grupo familiar. Es una tarea linda, linda, porque uno siente que puede acompañar, aún telefónicamente. No vamos a dejar de preguntarte, Marta, no vas a escapar de la cuestión política, sos precandidata a concejal por la lista que lidera Mario Sivalier, y contanos qué te llevó a decir que sí cuando te invitaron a formar parte de la lista. Bueno, yo trabajé con este grupo, con este equipo del doctor Lunghi, cuando estuve en la dirección del Hospital de Niños. Siempre me apuntalaron en todas aquellas inquietudes o sueños que se nos ocurrían desde el hospital. Me gustó trabajar con este equipo de gobierno y cuando me llaman para proponerme formar parte de esto, para mí fue un honor que piensen en mi persona, que piensen que puedo llegar a seguir haciendo algo más por la gente de Tandil, la ciudad que yo amo realmente. Así que eso me movilizó, tengo algo de tiempo disponible y tengo muchas ganas, por sobre todo. Entonces creo que se va a trabajar muy bien en este equipo con Mario. ¿Qué le va a aportar la doctora Marta Abrea al Consejo Deliberante? ¿Y qué puedo aportar? Primero vamos a ir viendo, vamos a ir caminando. Bueno, recordemos que son elecciones legislativas, no es una elección del Ejecutivo. Así que lo que vamos a aportar primero es acompañar la gobernabilidad del doctor Lunghi como Intendente en estos dos años que quedan hasta las próximas elecciones. Y acompañando esta gobernabilidad del Intendente hay muchos proyectos, muchos y de toda índole en las diferentes áreas de gobierno que ya están iniciándose, que ya desde el Ejecutivo vienen pensados y trabajados y creo que ahí va a ir nuestro principal aporte. Mensajes que vienen llegando al 2494, buen día, qué hermosa persona, es Marta Abrea. Dice, no la conozco personalmente, pero es un placer escucharla. Bueno, cuando la conozcan personalmente les va a gustar más todavía. Exactamente. Sí, sí, me faltarían algunos añitos menos y algunos centímetros más de altura para ser más linda, pero bueno. No pasa la belleza por ese lado, Marta, y vos lo sabes. Sí, por supuesto, era un poco algo, un toque jocoso. Marta, gracias por este contacto, nos vamos a estar encontrando, obviamente, antes de las PASO, te mandamos un saludo y gracias por, bueno, lo que nos comentaste. Desde lo político y también desde el trabajo que estás haciendo de seguimiento de mayores de 60 con COVID, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, son sumamente respetuosos y gracias a los oyentes. Gracias, un beso grande. La doctora Marta Abrea es precandidata por la lista radical que lidera, en este caso, Mario Sibalier. Exactamente. Y bueno, destacable lo que viene realizando con el tema de seguimiento y con la pasión con la que hace... Yo no sabía eso, no lo sabíamos, que estaba haciendo este seguimiento a mayores de 60, llegó a hacer 30 llamados por día. Exactamente. Desde lo humano sabemos justamente la clase de persona que es. Así que, bueno, evidentemente, es una buena manera de canalizar a esa buena persona trabajando en este tema. Bueno.